en vivo. Yo solamente tengo que aquí silenciar el YouTube. Perfecto. Bueno, Rosana, gracias. Gracias mil por aceptar la invitación. Hace mucho tiempo que teníamos ganas de tenerte a Cantalca y lamentablemente el bicho este nos mantiene alejados, pero gracias a esto también democratizamos un poco la posibilidad de que otra gente, además de la Etalca, te pueda escuchar y te pueda ver, etc. Así que, nada, yo súper agradecido, la escuela muy agradecida de que estés acá. Ha sido un referente para muchos de nuestros trabajos. Tu producción es muy potente, comentábamos antes de iniciar la grabación, de que una de las cosas que coincide y que de alguna manera llama la atención de tu forma de hacer es una relación distinta con los procesos, digamos, con la gente con la que colaboras, con la manera en cómo produces la propia arquitectura, la confianza en ciertos procesos, que muchas veces se pone más bien en el final de la obra y no tanto en el proceso mismo. Una manera de tratar la materia, los materiales y el entorno también poco común. Así que, bueno, vamos a verlo ahora con tu presentación y después conversamos un poco porque me intriga mucho conversar contigo. Hacía mucho tiempo que quería... Se quedó... Se trabó la... Se trabó un poco la conexión. Suele ocurrir con esta cosa del éter. Listo. Muchísimas gracias, Germán. Un placer estar con ustedes y poder compartir mi trabajo. Gracias a la Escuela de Talca y a Felipe también por habernos ayudado a concretar esta reunión. Voy a compartir pantalla. Dale, yo me salgo de aquí. Y nada más cuando cambie me avisan si sí cambia la imagen que a veces no pasa. Pero bueno, gracias nuevamente, como decía. Y me encantó cuando me invitaron a leer cuál era el tema del territorio al detalle. Muchas veces he hablado del interés que tengo y tenemos todos los que colaboramos en la oficina de entender lo macro y lo micro, entender que de lo macro a lo micro y de lo micro a lo macro es lo mismo muchas veces. Le presentaba a algunos estudiantes el video de Powers of Ten de Charles y Ray Ames. Me parecía muy interesante cómo es un video que dura nuevamente nueve, diez minutos. Pero esta idea de ir cambiando de escala todas las capas que hay y que de pronto cuando llegan al espacio, cuando se salen, es lo mismo que cuando entra en la mano de uno de los personajes y se va a lo más micro. Entonces, entender esta idea del territorio al detalle y del detalle al territorio siempre me ha fascinado y es algo con lo que estamos trabajando todo el tiempo en la oficina. La idea de trabajar en capas y en escalas, el juego de escalas me parece muy relevante. En la oficina estamos trabajando con el territorio, pero a la vez estamos trabajando con el detalle de un libro, con el detalle de un objeto. Entonces, hablaba también mucho que hay que estar también de parte de las cosas y de los objetos, que los objetos nos hablan y la importancia de lo mínimo también. Entonces, ir cambiando en las escalas como arquitectos me parece sumamente importante, porque muchas veces hay proyectos que son muy pequeños, pero que tienen una relevancia muy grande y a la vez hay proyectos del territorio que se basan en solamente ciertas tácticas y ciertas como acupunturas, que es lo que construyen el territorio y hacen ciudad. Hemos estudiado toda esta idea de estas palabras, de lo que es el territorio, lo que es la comunidad, lo que es la región, los ecosistemas, los sitios, los paisajes, los lugares, y ahora lo voy a explicar con más detalle más adelante. Pero bueno, el territorio en el que yo generalmente trabajo es este. Esta es la Ciudad de México. La Cuarta Megalópolis es una ciudad con más de 21 millones de habitantes. Y bueno, aquí este es el territorio en donde vivo y donde trabajo y donde muchos de los proyectos toman lugar. Entonces, bueno, pues como podrán ver, es un territorio muy distinto al de Talca. Bueno, donde están ustedes. Es un territorio sumamente denso, con muchísimos contrastes, pero muy interesante de explorar y de estudiar. Yo he tenido varias becas. Me ha interesado siempre el tema de la investigación, en paralelo al trabajo que hacemos en la oficina. Y en estas becas he tenido la oportunidad de investigar sobre la ciudad y entender que mi ciudad es una múltiple ciudad. Ciudades, son múltiples ciudades dentro de una gran ciudad que se cruzan estos matrices de líneas, que cada línea habla de lo que significa el territorio dentro de la ciudad. Y que la mezcla de estas líneas y cuando llegas a encontrar un punto muy específico en estas líneas, son puntos de estudio como lo que hablaba, estas acupunturas que nos dan una nueva lectura de la ciudad. Y no solo eso, también entender que la ciudad es una ciudad muy contrastada en donde las barreras, los muros, una división. Esto no es un Photoshop, esto es la realidad. Y donde un muro divide dos realidades completamente distintas. Y yo trabajo en ambos lados, pero me interesa mucho trabajar en el lado en donde la ciudad es más vulnerable, en donde la ciudad necesita ese apoyo de los arquitectos desde un lugar no donde nos imponemos como arquitectos, no donde llegamos desde arriba, desde el top down a imponer una visión, sino desde abajo, del bottom up, entendiendo las necesidades de la comunidad. Siempre digo que trabajamos con la comunidad y no solo para la comunidad, pero donde como arquitectos tenemos esta capacidad de ir más allá. Y entonces una de las ideas que ha rondado en los últimos años en la oficina y que traigo en la cabeza es cómo cambiar estas barreras, cómo democratizarlas, cómo volverlas permeables, cómo transformarlas de una manera también muy sencilla. Y otro tema muy interesante es la idea del tejido. Entonces cuando quitamos estas barreras, cuando hacemos estas barreras mucho más permeables, democráticas, empezamos a tejer la ciudad. Siempre digo que las mujeres somos tejedoras, bordamos, bordamos el espacio, bordamos, tejemos socialmente. Y me interesa porque en esta idea de tejido, muchas veces como se muestra en este diagrama, estos espacios pequeños o estas intervenciones de una escala menor, cuando se empiezan a conectar entre ellas y se suman, hacen ciudad. Y muchas veces se convierten en algo más importante que construir un rascacielos. Curiosamente, platicando en una cena con hombres, mujeres, arquitectos, el sueño de los hombres, decían, era hacer un rascacielos. Y en general las mujeres era hacer pequeñas intervenciones en el espacio público, hacer una escuela, hacer proyectos comunitarios, pero que la suma de ellos, de nuevo como lo mencionaba, hacen ciudad. Y entonces no importa el tamaño, nuevamente, no importa la escala, importa el contenido de ese proyecto y importa cómo se teje con la ciudad, con el territorio y socialmente. Siempre digo que la arquitectura para mí no es la suma de los tabiques, sino es una construcción social, es una construcción del lenguaje, es una construcción que hacemos a partir de lo lúdico y del juego. En la oficina nos interesa mucho jugar, jugar con los espacios, jugar con el lenguaje, jugar e imaginar. Y nuevamente aquí, ¿no? La idea de la suma de los habitantes, que me parece muy importante, la suma de esta voz de los habitantes es lo que hacen un tejido social. Y una de las ideas muy importantes también es cómo transformar el espacio en lugar. El espacio está ahí, es mucho más abstracto, en el lugar crea relaciones, es más concreto. Y entonces, ¿cómo podemos pasar del espacio al lugar, a construir relaciones? A que cuando existe lugar, las personas se apropian de los proyectos y los cuidan, los mantienen. Y en ese sentido, bueno, aquí presento el muro de la oficina, que me parece relevante presentarlo, porque siempre hablo que la oficina se construye, de nuevo, a partir de las colaboraciones. Dos temas importantes para la oficina son la idea de que no solamente miramos con los ojos, sino también miramos con la piel. Y entonces, ¿cómo se involucran los demás sentidos? Me interesa la arquitectura que ve desde todos lados. Me interesa esta arquitectura que trabaja con lo óptico y lo áptico, que es la parte áptica, es la parte sensorial, la parte del tacto, de los sentidos, y la parte óptica, la parte de la visión. Me interesa también la idea de cómo el cuerpo se mueve a través del espacio. Y me interesa la idea de las colaboraciones. La oficina es una oficina pequeña, pero bueno, todos los que trabajan en la oficina son parte fundamental. Son los que, todos los que trabajamos ahí, construimos y hacemos los proyectos de una manera colaborativa. Y siempre estamos sumando distintas disciplinas. Pienso que la arquitectura se crea a partir de entrar en comunicación con otras disciplinas, otras disciplinas que van desde el cine, la literatura, la agronomía, la biología, la sociología, el paisaje. Entonces, la suma de todas estas disciplinas es lo que llevan a un proyecto a estar completo, a tener contenido, a entender que el proceso también es muy importante. El proceso es importante, al igual que el resultado, pero me parece que muchas veces el proceso es más interesante. Todo lo que se aprende en el proceso. Y después, una vez que se habita ese espacio, no termina cuando se acaba de construir, sino que hay que monitorearlo, hay que estar yendo, sobre todo cuando son proyectos sociales, para entender y aprender de lo que fue positivo y lo que fue negativo. Y esta suma de aprendizajes es lo que va haciendo que el siguiente proyecto se informe de todo esto y sea mejor. Me interesa la idea de la representación, cómo representamos y la idea de redibujar. Redibujar para mí es empezar a transformar la realidad. Hemos hecho con estos apuntes en post-its, que son, le llamo aforismos gráficos, son ideas muy sencillas, hechas en post-its, que son observaciones, por un lado, son ideas para los proyectos, pero también la suma de todos ellos, esta serialidad, esta repetición de más de 400 aforismos gráficos hechos en post-its, otra vez, generan un contexto distinto de cómo veo el territorio y la ciudad. Y esto se convirtió en un libro llamado Espacios Comunes en Unidades Habitacionales, que se volvió muy interesante porque cada ejercicio que hacemos, buscamos cómo sumarle ingredientes, cómo darle una vuelta más a la tuerca y volverlo más interesante. Un libro que podía haber sido muy sencillo, sumamos que nos interesaba entender cómo la tipografía habita el espacio. Y entonces empezamos a jugar con tipografía, con letras, para generar espacio. Además de estos aforismos gráficos, además de presentar imágenes que se mezclaban con los proyectos que ahora voy a explicar. para introducirlos les quiero explicar tres proyectos de espacio público para después pasar a algunos proyectos que se han trabajado a partir de la línea. La línea para mí también es, la línea construye espacio de una manera efímera lúdica, ya lo explicaré más adelante. Y cómo de ahí pasamos a algunos ejercicios que me llamaba en donde nada sobra, en donde la simplicidad voluntaria es la guía, en donde algo de nada surge, con muy poco presupuesto, con los elementos que se tienen, resignificando materiales, ya lo iré explicando, y cómo llegamos a que ese material se convierta en una vivienda y después como regresar de nuevo a la idea del detalle para salir a la ciudad. Entonces este primer proyecto que les quiero explicar es Comuna Unidad. Comuna Unidad es un proyecto que bueno, ha sido muy importante en la oficina. Ha sido muy importante porque yo lo sigo visitando hoy en día, ya este se construyó en el 2016, y sigo descubriendo cosas cuando regreso al sitio. Este proyecto que les voy a explicar estaba lleno de barreras y de rejas, y lo que hicimos fue resignificar la vertical para cambiarla por una horizontal. Entonces cómo con actos o con acciones muy sencillas de entender cómo podemos transformar una vertical por una horizontal, cambia completamente el concepto de que la vertical divide a una horizontal que une. Y entonces le llamamos Comuna Unidad porque de ser una unidad separada y dividida, al ponerle un techo que rompa, que quitaba esa barrera, se convirtió en una comunidad, en una común unidad. Y aquí este dibujo de Marie Conbet he trabajado. Me gusta mucho, como decía, la idea de redibujar. Ahora estábamos montando una exposición sobre el trabajo en la oficina, en un museo importante en la Ciudad de México, en el Museo de San Ildefonso. Cuando llegó la pandemia tuvimos que parar, nos quedamos a la mitad del montaje. y el proyecto se llama, bueno, la exhibición se llama Hojas en Blanco y lo que hicimos fue redibujar todos los proyectos de la oficina, pero con una idea, con un concepto. Invité a una ilustradora, arquitecta, Marie Conbet, que hizo varios de estos dibujos muy interesantes, con las dos platicando cuál podía ser la idea y la abstracción de cada proyecto y ella con una mano increíble fue dibujando varios de estos de estas ideas conceptuales de los proyectos en donde aquí se puede entender cómo este proyecto estaba enrejado, esta vertical que cerraba los proyectos y que dejaba poco espacio público se convertía en un piso o en un techo y liberaba y ampliaba y abría el espacio público. Hablando del territorio y de la ciudad, como les comentaba, en esta gran ciudad en la que vivo, muchas de las unidades habitacionales son pequeñas ciudades. Aquí hay 70.000 habitantes en esta unidad habitacional de Iztapaluca y entonces ya no sabes distinguir cuál es la unidad habitacional y cuál es la ciudad. Me ha tocado, invitada por Infonavit y por dirigiéndolo Carlos Zedillo, a rehabilitar varios de estos espacios públicos en unidades habitacionales y esta de común unidad es una unidad habitacional al norte de la ciudad, en una unidad habitacional de 7.000 habitantes alrededor en San Pablo Jalpa se llama esta unidad y cuando primero fue construida en los 80's era una sola unidad como lo mencionaba y en esta unidad era muy interesante porque tenía unos patios interiores y todo se iba conectando entonces podías hacer un recorrido de un extremo al otro por adentro por estos patios verdes jardinados que era muy interesante con el paso del tiempo y con la inseguridad los habitantes fueron poniendo muros y rejas a todos los espacios y entonces se dividió en sectores en donde ya no puedes cruzar a lo largo sino para pasar de un lugar a otro tienes que salir para volver a entrar y está enrejado entonces muchas veces ni siquiera puedes entrar fácilmente a cada uno de ellos este es el espacio cuando llegamos y así lo encontramos todo enrejado cada centímetro cuadrado estaba enrejado había muy poco espacio público y cuando nos dijeron bueno tienen que rehabilitar el espacio público pues nos cuestionamos pero no pueden mover ni una sola reja pues nos cuestionamos cómo lo vamos a hacer si todos los autos están enrejados y nuestro trabajo como arquitectos primero nos dijeron bueno no pueden entrar al sitio porque todavía no sabemos si se va a construir tienen que hacer una investigación primero y bueno a mí si no entras al sitio y si no lo conoces me parece muy difícil poder plantear un proyecto ahí me parece fundamental el entender el sitio el buscar contenido en el contexto en que cada lugar si vamos con esta mirada activa que les decía esta mirada que es capaz de ver aquello que esas líneas hacer visible es lo invisible hacer extraordinario lo ordinario estar alerta a todos esos detalles que nos van informando pues era fundamental hablar con toda la comunidad de San Pablo Jalpa entender cuáles eran sus necesidades y no llegar a imponer algo que después no iba a funcionar y me interesa mucho también trabajar con la idea de acciones urbanas estas acciones que yo le llamo situaciones son muy interesantes porque son acciones muy sencillas efímeras lúdicas sin costo pero que son muy potentes para el cambio de percepción del colectivo y una vez que ellos entienden eso y se meten a este juego de entender lo que hay que hacer nos dan mucha información para poder trabajar en el espacio pusimos unas lonas que decían aprovecharía este espacio disponible para donde la gente fue escribiendo todas sus necesidades y después hicimos unos mapas cuestionarios que apelaban mucho más a lo cualitativo que a lo cuantitativo me parece que estas encuestas cuando trabajas con la comunidad estas encuestas áridas en donde solo te preguntan cuántos focos hay en tu casa quiénes van a la escuela estas encuestas típicas de sociólogos muchas veces no funcionan porque no te dan suficiente información y entonces nosotros hicimos estos mapas cuestionarios que apelaban de nuevo a lo cualitativo en donde lo que hacíamos era que pudieran dibujar a partir de las sensaciones y de su experiencia en por ejemplo dónde te habías dado tu primer beso dónde tu perro se escondía cuando los acabas a pasear entonces todas estas preguntas dónde juega cuál es tu escondite preferido de este lugar en donde de manera lúdica los habitantes responden y te dan mucha más respuesta para poder hacer el proyecto y entonces nuevamente teníamos poco espacio para intervenir y sabíamos que los habitantes no querían quitar las rejas las rejas a ellos les daban seguridad para mí era todo lo contrario las rejas eran el lugar perfecto para que alguien que quería robarse escondiera las rejas tapaban la visual las rejas en lugar de generar seguridad hacían todo lo contrario se volvía el espacio mucho más inseguro la gente no quería cruzar porque además de que no había iluminación en la noche de nuevo se volvían recovecos que no eran claros y no se entendía cómo podías sentirte más seguro en estos espacios y el resultado fue este esos espacios enrejados se transformaron en esto y fue la propia comunidad la que decidió quitar se está pasando el 90% de las rejas al ver lo que iba a suceder con su espacio iba a crecer la mayoría de estos espacios en estas unidades habitacionales no les gustan los espacios verdes solamente porque siempre los enrejan y aquí entonces esta parte obviamente se conservaron todos los árboles pero en lugar de volver a poner el pasto lo que hicimos fue hacer un tejido en el piso con un material con un adocreto muy barato que lo que hicimos fue resignificarlo al girarlo y voltearlo y que pudiera ser permeable generalmente se coloca en el mismo sentido se va engranando uno con el otro a la hora de nosotros invertir el sentido creábamos un pavimento poroso con un nuevo patrón con un patrón que se volvía único para el sitio y que permitía que la vegetación creciera pero que no creciera desmedidamente entonces bueno este fue el espacio al final lo que pedían era un techo un techo para estar en el espacio central se inundaba con lo cual lo levantamos pero lo hicimos accesible para todos pusimos una parte de pavimento íbamos como degradando esta idea de llegar hasta lo más permeable de lo menos permeable a lo más permeable y la idea de que no solamente fuera un techo sino fuera más que tuviera juegos ese mismo espacio con algo muy sencillo son unas estructuras y un techo pero en esas estructuras hay juego hay ejercicio hay aprendizaje hay un pizarrón entonces cómo puedes sumar con acciones muy muy sencillas cómo puedes sumarle este espacio a hacerlo multifuncional un poco como Aaron Betsky dice esta arquitectura liviana esta arquitectura abierta que no necesita de grandes construcciones de edificios para poder hablar y para poder decir mucho este este es el sitio y de ser un sitio inhóspito inseguro aquí están lo que les comentaba de las rejas quitadas por los habitantes y entonces rehabilitamos cuatro patios de estos queríamos rehabilitar todos pero por presupuesto ya no alcanzó y estos en estos sitios donde los niños ya no salían a jugar donde no había que hacer se convirtió en un espacio donde los niños hoy en día salen a todas horas a jugar es un espacio activo vivo en la noche hay suficiente iluminación por lo cual ya pueden estar ahí las mamás los dejan salir se sienten seguros en donde la gente no se hablaba y no se conocía y hoy en día barren el piso lo cuidan hoy en día regresando cinco años después siguen o cuatro años después siguen no han puesto una sola reja sino han quitado todavía más de las que habían quedado siguen en muy buen estado y bueno pues ha sido muy gratificante el ver cómo aquí lo más importante del proyecto fue esta construcción social y cómo a partir de esta arquitectura muy sencilla pero muy potente en el sentido de lo que genera de las actividades de la unión de la comunidad y entonces cambia por completo las dinámicas sociales con lo cual la gente cuida el espacio la gente se apropia del espacio se conoce se convierten en lugares menos inseguros este era un lugar que estaba ahí cerca de los estacionamientos un lugar que le llamaban el saloncito que era una bodega que se había quedado pero que tenía goteras no tenía ventanas pero donde buscaban dar clases extracurriculares a los niños o las mamás en las mañanas ir a tomar clases de bordado bueno clases de todo tipo lo transformamos en esto y es el mismo espacio el mismo lugar pero nos dimos cuenta que atrás había un pequeño patio muy muy pequeño pero que si abríamos el lugar lo conectábamos introducíamos luz y cambiábamos los materiales el mismo sitio cambiaba por completo y entonces este saloncito se volvió un lugar mucho más vivo activo nos donaron un acervo de libros en donde hoy a todas horas se usa para los niños para los papás pero se puede habitar antes no era inhabitar lo tenían que hacer pero no era un lugar digno no era un lugar sano no era un lugar en que podía donde se podía estar aquí podemos ver como la gente sale a barrer ahora donde los niños toman clases con el pizarrón en donde también se les dio y permaneció el nicho de la Virgen de Guadalupe muy importante para ellos en este lugar y en donde pues de nuevo este espacio se vuelve un espacio multifuncional en donde se ocupa a todas horas en donde el tiempo social cambia por completo y en donde hasta en la noche se pueden presentar películas y entonces la importancia de de cómo podemos resignificar materiales de cómo generar algo muy sencillo y donde te piden un techo les das más que un techo en donde todas estas acciones cambian por completo la percepción del colectivo y del espacio en el que habitan y me parece muy importante porque muchos de ellos nos decían es que no nos merecemos tener estos espacios porque nos sentimos que estamos como en otro lugar y creo que otra de las cosas que siempre digo es que la belleza es un derecho básico la belleza como esencia tiene que permear a todo mundo sin importar el costo para mí el lujo muchas veces me han preguntado sobre qué es el lujo para mí el lujo es tener calidad de vida y tener calidad espacial y eso no necesita tener un presupuesto alto eso se puede hacer con lo que tenemos a la mano y cómo resignificándolo adquiere un valor distinto este otro proyecto cancha también va de la mano con el de común unidad porque también aquí es una unidad habitacional en este caso es unifamiliar y aquí nos pedían un techo nos pedían también nada más un techo estas son los tipos de vivienda que se han generado en los últimos 20 años en las periferias de la ciudad la misma ciudad estas unidades habitacionales infinitas con una repetición todas iguales sin carácter sin identidad sin importar si hay espacio público o no cajas de zapatos que se van replicando que es muy triste ver cómo se ha privilegiado al automóvil son calles muy anchas pero donde no hay espacio público y donde en esta repetición pues eres un número más en donde no hay calidad espacial y en donde ya no podemos seguir repitiendo este tipo de proyectos y creo que el Infonavit en los últimos años dirigiendo esta parte de este sí este lugar Carlos Zedillo fue muy importante que varios de los arquitectos en México interviniéramos muchos de estos espacios y pudiéramos empezar a repensar la vivienda desde otro lugar creo que es un camino largo creo que es un camino para poderlo hacer pero creo que es un camino y una responsabilidad como arquitectos hacerlo buscar cómo replantear la idea de vivienda y creo que esto empieza desde el espacio público desde el espacio de todos muchos de estos han sido muchas de estas viviendas están abandonadas son abandonadas porque o es justo están lejos de centros de trabajo centros de educación de transporte público y entonces se acaban abandonando este lugar es en Veracruz está en el Golfo de México cerca del mar en Lagos de Puente Moreno este es un lugar en donde van a existir más de 25 mil habitantes van a vivir más de 25 mil habitantes lo que vemos ahorita verde y no se ha llenado se va a ir llenando conforme construyan casas y en donde de nuevo había muy poco espacio público nosotros nos dieron solamente el espacio de la cancha primero y entonces Veracruz es un lugar con un clima muy caliente en donde en el día si no tienes una sombra donde no tienes vegetación no puedes hacer prácticamente nada en donde la vegetación crece impresionante y todo tipo de vegetación y entonces encontrábamos que había este espacio para estar pero sin un solo árbol con lo cual era imposible estar ahí y no nos daban primero este espacio solamente nos daban el espacio de la cancha y nos pedían poner un techo generalmente en México se ha usado poner arcotecho que estos arcotechos cubren claros muy grandes y se han puesto por todos los pueblos perdiendo identidad de cada lugar siéndose como un techo común en varios de las canchas de distintos lugares por todo el país tiene unas columnas muy grandes muy gordas y nosotros lo que decidimos fue cambiar la idea de tener columnas muy grandes gordas y hacerlas muy esbeltas pero entender que al hacerlas esbeltas y poner dos podíamos generar un entrespacio y dentro en ese espacio íbamos a poner el programa nos pedían un techo y les íbamos a dar mucho más que un techo al final logramos extendernos a todo este espacio vacío que les decía llenándolo de vegetación hoy la vegetación ya también pasaron cuatro años es enorme con lo cual todo este espacio ya está cubierto por vegetación tiene mucha sombra y cambia por completo el clima de ese espacio estando ahí y entonces el ejercicio fue decir cómo podemos en el entrespacio colocar programa dando de nuevo mucho más dándole más altura al techo y no por un costo mucho mayor dábamos baños dábamos un salón una pequeña biblioteca un lugar de computación pero no solo eso no solo eran los espacios cerrados sino que logramos extendernos para generar un espacio de gimnasio para generar esta sombra y lugares de estar para tener gradas todo alrededor del espacio para tener un segundo nivel para que este espacio se volviera un centro comunitario y no solamente una cancha techada fue muy interesante porque hasta llegó un biólogo que estaba trabajando ahí cerca en la reserva y empezó a plantar plantas medicinales y enseñarle a los niños el beneficio de estas plantas medicinales hoy llegan personas mayores a decir cómo se pueden curar a partir de estas plantas medicinales y creo que esto se convirtió en lo que yo llamo este ecotono en este espacio intermedio que el ecotono en biología es este espacio intermedio pero que es el más rico de tres espacios porque se informa de uno de los espacios donde se intersecta del otro digamos del A del B y este ecotono que sería el C tiene su propio hábitat pero tiene de A y de B con lo cual es mucho más rico para mí esto se convierte en un ecotono un ecotono con vegetación en un ecotono donde se enseña la importancia del hábitat natural en donde hay muchísimas dinámicas pasando al mismo tiempo en donde colocamos hamacas columpios juegos pasamos tres días ahí cuando se acabó de construir con los fotógrafos fuimos a ver cómo se habitaba el espacio y no nos queríamos ir de ahí ni siquiera los fotógrafos puedes estar todo un día sentado el aire te pasa ya tienes sombra se siente fresco los niños que estaban en la calle y no tenían dónde estar porque los papás trabajan y los dejaban ahí hoy tienen un lugar donde estar tienen un lugar en el cual realizar muchísimas actividades clases de zumba clases de lectura fútbol en la noche colocan todo el agua se capta se ahorra las luminarias también son ahorradoras son materiales muy sencillos este hasta cortes de pelo gratis dieron y pues quiénes son los primeros en llegar los niños y me interesa esta parte del juego siempre en los proyectos porque creo que los niños son el futuro los niños son capaces de transformar y de diversificar y yo lo que llamo de divertirse en esta idea de diversión debe tener distintas versiones de la realidad de seguir creando imaginando de jugar con la realidad y la ficción que permea a los adultos a los padres para generar comunidad y entonces bueno este es este es el proyecto de cancha este otro proyecto que es Parque Fresnillo no sé cómo voy en el tiempo Parque Fresnillo me voy a ir un poco más rápido porque creo que ya llevo bastante hablando pero bueno Parque Fresnillo es un proyecto muy interesante aquí la idea fue decir cómo vamos a hacer un puente que sea más que un puente cómo vamos a hacer un cruce seguro esta es una unidad habitacional de 112 edificios en Zacatecas en un lugar que se llama Fresnillo en donde tenía un canal al centro que dividía la unidad en donde es uno de los lugares más peligrosos por la delincuencia armada hay cada familia tiene una historia trágica en estos lugares y en donde este era el sitio tenía una barrera una gran barrera un puente que no era un puente porque para cruzar tenías que bajar y luego subir con lo cual pues era absurdo una carriola una silla de ruedas y tampoco podías cruzar a lo largo porque el puente funcionaba como barrera era un lugar inhóspito nadie como pueden ver no podía circular por el centro del canal y por arriba no había vegetación no te invitaba a estar no había nadie los colores de los edificios muy agresivos muy intimidantes y nosotros lo que hicimos fue cambiarlo por un puente que si pudieras atravesarlo a todo lo largo que fuera más que un puente porque genera mucha sombra que no había y abajo tiene juegos entonces se vuelve de nuevo este hito en donde ahora todos quieren ir al puente a jugar a estar es un puente abierto en donde no te sientes inseguro y en donde lo que hicimos fue solamente leer el contexto nuevamente y entender que los taludes ya estaban ahí cuando fuimos en el recorrido las primeras veces vimos que un niño se resbalaba por una bajada de agua que no podía ni siquiera bajar bien y pensamos que estos taludes podían convertirse en un parque de juego en donde podía tener muchas resbaladillas escaleras las escaleras se volvían topografía la topografía se volvía juego el juego de luces y sombras creaba también patrones distintos cambiamos el acabado por un adocreto de nuevo permeable en donde le fue creciendo vegetación pintamos en el piso entonces como con actos muy sencillos de pintar juegos en el piso y de generar estos escalones y aprovechar estos taludes colocando también árboles que no necesitaran que fueran del sitio y no necesitaran regarse cambio por completo el espacio y una de las cosas más importantes y más interesantes fue el cambio de color como de nuevo con esta sencillez de cambiar los colores y pensar cuál iba a ser la combinación pensar en un rodapié en Zacatecas hay muchos pintores importantes que que han estado que crecieron y vivieron ahí y entonces pues informándonos de los colores de la zona de Zacatecas podíamos cambiar de esto que era lo actual de estos colores agresivos que no invitaban a cambiar por una paleta de color completamente distinta y en donde los habitantes se sintieron que se habían mudado a un lugar completamente distinto solamente por el cambio de color entonces como esta suma de acciones muy sencillas y de poder leer detenidamente de poder notar para anotar y viceversa anotar para anotar lo que hay en el contexto nos da el proyecto siempre importante un líder Lalo líder de esta zona que va y les enseña clases de danza y juega con los niños y bueno como hoy hay más de 100 niños corriendo y jugando contentos en este espacio en donde antes no había una sola persona cruzando por ahí donde de nuevo como ya lo mencioné antes se vuelven lugares mucho más seguros habitables y bellos había un pequeño video pero creo que por el tiempo lo paso para seguir avanzando y entonces como con estos con estas acciones tan sencillas hemos trabajado de nuevo con lo que le llamo situaciones con solamente dibujar una línea en el contexto y como esa línea se convierte en espacio como esa línea construye espacio como esa línea limita delimita transforma aquí cuando vas en la bicicleta cuando construyes un camino cuando la gente pide construir y esto hicimos estas intervenciones con la comunidad en donde son la primera son 360 metros lineales de luz en donde la gente colgamos unos focos la gente misma lo agarraba pidiendo que se pusiera luz en ese camino inseguro y obscuro la segunda como la gente dibujando con cal un camino busca construir un camino seguro o como a partir de una bicimáquina que construimos que soltaba cal ibas construyendo trayectos por donde la gente podía tener nuevos recorridos también es arquitectura para mí entonces la arquitectura de nuevo como decía no solo se construye tabiques es construcción de lenguaje pero también se construye a partir de la línea de delinear y este proyecto laberinto que justamente tiene que ver con la línea y entender como dos comunidades dos barrios estaban en disputa pelea por una cancha una cancha común que no sabían quién la tenía que usar y quién no y nosotros decidimos llegar a esa cancha que estaba semi abandonada por justo estos pleitos entre una comunidad y otra y en donde solamente se usaba a veces los fines de semana con la idea de trabajar con línea de cal como cuando pintas una cancha de fútbol pintamos un laberinto y este laberinto lo interesante era que generaba un juego un juego que si entrabas a jugar en el laberinto si te adentrabas en el laberinto y llegabas al centro había un pequeño taller dirigido con dos personas que te hacían comunicarte o sea que hacían dentro del juego era generar un diálogo para el que llegara al centro y curiosamente los niños son los primeros en entrar en el juego pero siguiéndolo los papás se empezaron a topar al centro personas de una comunidad y de la otra de un barrio y del otro y en donde empezaron a dialogar y a comunicarse desde una parte lúdica desde una parte imaginaria desde el juego cambiando su percepción de la realidad de lo que viven todos los días para entrar en este juego en donde ya no había por qué discutir de quién es la cancha sino de unirse y de nuevo de conectarse desde otro lugar y puede sonar como muy sencillo muy quizás no tan trascendente este hecho pero creo que es todo lo contrario porque en el momento en que si entras en esta idea del imaginario y entras a jugar tienes la capacidad de transformar y ver las cosas con otra óptica con otra manera de entender esta realidad y entonces bueno lo que fue también muy interesante es que la gente de arriba empezó a bajar al ver este laberinto al no entender por qué estaba dibujado como si hubiera llegado una nave espacial y se hubiera plantado ahí y entonces la gente empezó a bajar la gente se empezó a sentir atraída por este dibujo en el piso que duró dos días pero que no importa su duración no importa si es efímero dejó una huella importante en la percepción del colectivo y siguiendo con esta idea de la línea que me ha interesado trabajar constantemente de hecho ahora estoy haciendo un proyecto con una beca que se llama Zoom de línea es muy interesante como estamos investigando y estamos haciendo un atlas tipológico de líneas entendiendo qué significa y esta línea que se vuelve muy importante cuando ponemos a todos estos habitantes recorriéndola genera este tipo de acciones este es Miravalle es una comunidad igual en el límite de la ciudad es colinda con un volcán con una reserva natural o sea es muy densa pero lo que tiene es que llega a pararse el límite con un recurso natural y curiosamente esta comunidad de Miravalle le ha dado la espalda todo el tiempo al volcán el volcán ha sido casi lo tienen ahí lo ven pero no han sabido cómo abrazar al volcán sino le han dado la espalda y nosotros lo que hicimos en esta idea de hacer acciones sencillas otra vez fue invitar estuvimos trabajando en un proyecto de más días con un intercambio con Alemania en fin el proyecto es más grande pero lo que les vengo a contar aquí es esta idea de cómo con nada podemos hacer mucho y cómo con nada podemos empezar a transformar otra vez la percepción de los habitantes para que ellos mismos busquen cómo generar estos nuevos espacios y cómo tener un entendimiento distinto de su propio sitio y cómo estas acciones están sencillas después empiezan a complejizarse cuando empezamos a construir un proyecto pero se empiezan a convertir en algo que la gente pide la gente quiere y entonces se logra hacer y aquí los invitamos a que subieran al volcán y que conocieran su propio volcán algo que no tiene costo algo que pareciera como y para qué vamos a subir al volcán entonces invitamos a todos a subir al volcán la gente se animó a subir hicimos todo un recorrido muy divertido con dinámicas ya arriba recorriendo el volcán y fue muy interesante porque el sitio se llama Miravalle y por primera vez la gente estaba viendo al valle estaba mirando desde este lugar del volcán el valle y entonces entendieron la importancia del volcán como un recurso natural y entendieron la importancia de que aquí falta agua de que es difícil que el agua llegue de que como recuperando y recolectando el agua ellos tendrían la capacidad de ser autosustentables en ese sentido aquí es un tema de pedir agua y de que el agua llegue en pipas y muchas veces no llega todos los días y además no sabemos la calidad del agua en esos lugares y curiosamente encontramos estas comercializadoras de agua que ya tienen dibujado el volcán o sea que en el imaginario está está ahí el volcán fue muy poderoso ver esta imagen pero lo tienen como en el imaginario lo tenían olvidado en donde pues aquí está el recurso que les podía dar agua y entonces hicimos de nuevo con esta idea de la caminata pero encontrando un domo en desuso y entendiendo cómo este domo podía ser un ejemplo pedagógico para la comunidad para mostrar cómo se puede recolectar agua de una manera muy sencilla esto se puede se podría repetir en cada una de sus casas para captar el agua y para ellos mismos embotellar el agua y no tener que necesidad de comprar esta agua de pipas este es el domo captador de agua en donde de manera muy sencilla y a partir de de primero bueno tener un jardín de lluvia tener unos tanques abajo una tubería que capte el agua y que filtra la lluvia a partir de de la piedra y cosas muy sencillas que sí se construyó más allá del diseño aquí lo interesante porque costó mucho trabajo entender que si esto se cambiaba con ideas muy sencillas el diseño con cambiar colores con cambiar ciertos pavimentos con poner ejemplos pedagógicos de lo que iba a ser el agua todavía hubiera sido mucho más potente eso costó mucho trabajo y se quedó prácticamente como estaba la arquitectura pero lo que sí cambió fue lo que lo que no se ve esta parte invisible de captar el agua y de que no solamente captábamos el agua pero para hacerlo visible teníamos una fuente de bomba a través de la se bombeaba el agua a partir de una bici máquina que esta bici máquina al que se sube pedalea y saca agua limpia que puede llevarse en su botella y embotellarla y no solamente ahí sino que también le daba agua a esta cafetería comunitaria entonces son este tipo de ejercicios que sí se construyó quizás es como invisible pero tiene toda una propuesta de cambiar por completo el territorio de cambiar la idea de cómo viven estas personas en Miravalle a partir de poder tener ellos agua un recurso que además se dice que no hay agua en la ciudad cuando llueve seis meses al año cuando tenemos muchísima agua el problema del agua que tenemos tristemente es que se va la alcantarilla y se contamina en lugar de pararla antes y recolectarla y usarla entonces esto es algo que no estamos habituados nosotros en la ciudad y que es tristísimo como el agua la vemos que se va y se contamina siguiendo con esta idea de algo muy sencillo este proyecto me interesa hablar de él porque le llamamos piezas en equilibrio y este es un proyecto que nos invitaron a una exposición que se llamaba Nada Sobra en donde pedían que arquitectos trabajaran con carpinteros con herreros con algún artesano de la construcción en donde ellos construyeran la pieza nosotros trabajáramos en colaboración pero sobre la observación de algo cotidiano de la ciudad los altares de las vírgenes los barandales las columnas en fin no teníamos presupuesto para la exposición y entonces la idea de nosotros fue decir bueno a ver estas son las obras que estamos haciendo estos son los polines que son estos palos de madera nosotros le llamamos polín que se usa en la construcción para todo lo usan de escalera lo usan de barandal lo usan para obviamente para simbrar en fin lo usan para un sinfín de cosas y que ahí está estaba en las obras y que es impresionante cómo le dan forma y cómo lo construyen para detener una gran lona para de nuevo convertirse en una escalera para convertirse en un puntal para convertirse en un sinfín de cosas y cómo fácilmente solamente con un martillo y clavos le van dando lo van transformando muy rápidamente lo quitan lo cambian pero el polín sirve para varias cosas y la idea fue bueno nada sobra tenemos que trabajar con algo en la construcción pues ya la gente de la obra ya hizo estas piezas que lo interesante fue entender cómo podíamos descontextualizar estas piezas y llevarlas al museo a otro lugar pero son estas mismas piezas con lo cual no nos costaban ya estaban hechas era como esta idea del ready made ya está pero al colocarlas o al descontextualizarlas en otro lugar de nuevo adquieren un significado distinto adquieren una nueva vida y entonces se convertían en estas piezas hermosísimas que están hechas de polín que son tal cual una que detiene la lona que ellos mismos las construyeron y entonces lo que hacíamos lo que sucedió en esta exposición es que muchos construyeron objetos costosos nuevos nosotros decíamos en el nada sobra ahí está la idea ahí está y lo único que estamos haciendo es llevándola al museo poniéndola en otro lugar en otra configuración pero ya nos dicen mucho más y cómo esta idea del polín se ha convertido en algo muy importante en el desarrollo de los materiales en la oficina y entonces en este proyecto en San Mateo del Mar en donde este dibujo igualmente de Marí ¿qué sucede en San Mateo del Mar? esto es Oaxaca es la costa es un lugar donde hay muchísimo viento en donde el sismo pegó muy fuerte en donde hay huracanes donde se junta todos los fenómenos naturales para crear algo explosivo y donde necesitan tener mucho cuidado por inundación por sismo por viento nos pidieron construir reconstruir algunos de los espacios y retomamos esta idea del polín esta idea del polín como pueden ver ahí como reconfigurando este polín podíamos hacer esta vivienda tenía que ser una vivienda donde la cocina el baño está afuera es un espacio multifuncional que donde duermen en hamacas tenía que funcionar de esta manera donde teníamos que utilizar materiales muy sencillos en donde estaba un techo de palapa que es lo que siempre usan donde nos pedían que fuera completamente hermético y cerrado por los vientos curiosamente nosotros queríamos abrir ellos tienen demasiada luz al exterior necesitan un espacio cerrado al interior pero que si se puede abrir y tener luz entonces con los polines fuimos como adaptando y construyendo para hacer esta vivienda y que ellos pudieran en este espacio abierto multifuncional de nuevo pudieran como adaptarlo y amueblarlo como quisieran poniéndole bancas poniéndole y continuando con esta idea del polín esta vivienda en Ocuilan en el Estado de México también fue muy importante es una vivienda pro bono que hicimos con piensa sostenible al igual que la de San Mateo del Mar en donde estas viviendas bueno esta es la vivienda pero les quiero enseñar aquí con el sismo del 2017 pues a muchas personas se les cayó su casa o se quedó casi fuera estas eran las condiciones en las que vivíamos había reina una madre soltera con dos hijos pequeños una casa sin ventanas sin techo inundada sin un baño y nosotros en el mismo espacio que era un espacio muy pequeño construimos su casa pero para lograr tener más espacio le dimos una doble altura y generamos un tapanco para que fuera el cuarto de sus hijos entonces teníamos que usar un bloc un eco bloc que nos pedían entonces hicimos el basamento con el eco bloc y la parte del techo recuperamos la idea del tejamanil que en su momento estuvo prohibido porque no era ecológico pero esto se hizo de árboles que sí se podían usar para recuperar también como el tema regional local de lo que vemos en las distintas casas en el recorrido para llegar a Aquila como les platicaba aquí Reina afuera en su casa y este es el espacio que logramos construir es un espacio pequeño pero logra la espacialidad a partir de la altura a partir de de la iluminación a partir de tener estos materiales mucho más cálidos como la madera y en donde reutilizamos el polín como estructura para el techo haciendo ciertas uniones y entonces pues es un material muy económico pero que nuevamente dependiendo de sus uniones dependiendo de cómo lo colocas adquiere un nuevo significado entonces lo repito mucho porque me interesa la idea de resignificar los materiales este es Caleb aquí en su cuarto y ha sido muy interesante como nuevamente hablando de los niños el espacio se vuelve se vuelve de ellos como se han apropiado los niños como Caleb se apropió de su espacio y ahora lo cuida y para subir se quita los zapatos y le pide a su mamá y a todos a sus amigos que invita que se quiten los zapatos para cuidar este espacio que es ahora su espacio y cómo Caleb va a crecer con esta percepción de que él tiene que tener un espacio con luz con materialidad con con espacialidad un espacio en donde tenga un baño al interior en donde exista la belleza como esencia y en donde él crezca ya con esta idea de que no va no puede aspirar a menos porque él va a buscar poder él ya ya lo vimos ya lo vimos en cómo está cuidando ese espacio él ya busca cuidar y saber que él tiene una casa y tiene una casa y eso es lo que le dicen a sus amiguitos yo tengo una casa y tengo una casa muy bonita que quiero cuidar porque va a durar muchos años y esta foto me interesó ponerla porque me la acabo de recibir hace un par de días y esta es cómo está hoy habitada la casa después de casi dos años de haberla construido cómo se ha llenado de plantas cómo pusieron cortinas pero cómo la esencia de la casa permanece y entonces bueno pues esto me parece sumamente importante en la arquitectura cómo con poco podemos dar mucho y me gustaría acabar con este proyecto que le llamamos Cámara Oscura que me parece sumamente importante e interesante porque es llegar al detalle máximo detalle en un proyecto al máximo detalle de observación al máximo detalle de llegar a lo micro y al máximo detalle de cómo con nada puedes construir algo nuevamente con cero pesos puedes construir mucho y este proyecto también fue una invitación a una exposición en la oficina también nos interesa trabajar siempre en investigación en exposiciones en proyectos privados y en proyectos sociales siempre estamos trabajando en proyectos sociales en intervenciones para para exposiciones y en esta exposición era un edificio en la ciudad que se empezó a construir y se dejó se quedó abandonado un edificio que se les acabó el dinero a los constructores un edificio muy grande que se quedó como entre ruinas deshabitado y nos invitaron a varios arquitectos y artistas a que hiciéramos una intervención que escogiéramos un espacio de ese edificio y que hiciéramos una intervención nuevamente no había presupuesto pero bueno nosotros llegamos aquí no tengo la imagen pero llegamos al edificio y nos fuimos metiendo por todos los cuartos y encontramos que había un cuarto obviamente en obra negra pero que tenía varios pequeños orificios y entonces entramos en este cuarto bastante oscuro que sí tenía un techo estaba abierto estaba en obra negra pero tenía varios orificios y nos preguntamos para qué servían esos orificios porque se habían quedado esos pequeños huecos y asomándonos por estos pequeños orificios nos dimos cuenta que podíamos ver la ciudad y entonces nuevamente ¿no? ¿cómo podemos proyectar la ciudad a partir de esta idea? y entonces lo que hicimos nuestra intervención fue hacer muchas más perforaciones había pocos orificios nosotros lo que hicimos fue hacer una constelación de perforaciones en donde cada cada uno de estos hoyitos era una pequeña mirilla pequeña ventana para observar la ciudad y como colocamos uno solo grande quedaba otro cuarto lo único que gastamos fue en una tela naranja que pusimos en donde esa tela naranja reflejaba a través de ese hoyo una luz naranja entonces cuando entrabas a este espacio venías de estar en un espacio abierto entrabas a este espacio cerrado en obra negra y tenías una constelación de luces como estrellas y un sol nada más un orificio mucho más grande que cuando te asomabas a ese orificio veías un espacio interior con una tela naranja flotando y cuando te asomabas en todos estos otros orificios veías la ciudad entonces como puedes observar tú a la ciudad pero la ciudad también como te observa porque curiosamente se convirtió en una cámara oscura y nosotros estando ahí que igual no se alcanza a ver muy bien en la imagen los orificios empezaron a meter la ciudad y proyectaban la ciudad en la pared fue muy interesante ver ese fenómeno no lo esperábamos pero bueno pues entendiendo y me regreso a esta imagen pues obviamente tenía esta idea de cámara oscura aunque eran muchos y en la cámara oscura es uno entonces se iluminaba más pero se lograba dibujar la ciudad en la pared a partir de solamente haber hecho orificios y lo interesante era entonces como nos podíamos asomar a estos huecos y podíamos ir observando distintas partes de la ciudad y entonces como en este detalle en esta idea de observar a través de la mirilla podemos ver la ciudad y me gustaría acabar con esta imagen porque de nuevo observando aquí la ciudad y haciendo otra vez este zoom in y haciendo el zoom out volvemos al territorio a la ciudad y me gusta acabar diciendo que todos los espacios que buscamos diseñar están diseñados acorde a su contexto buscan romper o fragmentar desmaterializar a las barreras buscan comenzar con un cambio de percepción buscan reinterpretar el paisaje buscan resignificar los materiales buscan considerar la temporalidad y buscan entender la belleza como esencia muchas gracias magnífico maravillosa presentación muchas 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 gracias no gracias a ustedes es muy extraño de pronto sentir que no estoy viendo no ves a nadie solo estás viendo tu pantalla y que estás tratando de expresar lo mejor posible porque cuando ves las caras de todos pues entiendes vas vas leyendo a todos los que están ahí es complejo esta nueva realidad este este zoom de de hablar virtualmente y de saber que te están escuchando y que están entendiendo todo lo que estás tratando de decir pero bueno así estamos un poco solo de repente ¿quieres que deje de compartir la pantalla para bueno déjame sí bueno fantástico terminar con esa con esa imagen porque no sé pareciera ser que que todo está construido en realidad ¿no? y que cuando te metes en esos desperticios cuando revaloras esto que tú estás diciendo ahora al final ¿no? esta construcción que ya está hecha que perforas y que se transforma radicalmente de de un espacio introspectivo en una en una máquina para mirar ¿no? parece que que los arquitectos de alguna manera somos un poco o tenemos esa capacidad grande de mirar pero parece que hay que volver a descubrirla yo tengo la impresión de que lo que tú decías respecto de los niños y que es algo que yo he vivido muy fuerte con los talleres que hacemos con los estudiantes que cuando uno entra a las comunidades a través de los niños lo que ocurre es impresionante ¿no? porque uno puede llegar a la gente a través de los niños por esa capacidad que tienen ellos de mirar mucho más que nosotros ¿no? entonces es muy linda la imagen con la que terminas porque me parece que el mensaje de tu obra en general tiene que ver con abrir un espacio ¿no? que la arquitectura puede abrir un espacio ahí donde parece estar todo ya hecho ahí donde parece que ya no se puede hacer nada ahí donde parece donde que la violencia se ha tomado el espacio por lo que tú muestras y que nos pasa mucho en Chile ¿no? esta cosa de el dato de la cantidad de metros cúbicos de construcción para cubrir el problema de la vivienda como si ese fuera el problema un tema numérico darlo vuelta digamos hacia esta otra mirada más cariñosa ¿no? también más abierta a las posibilidades o sea lo que tú lo que tú haces creo yo es un mensaje súper potente para los jóvenes ¿no? como para los que hoy día están estudiando arquitectura he escuchado muchas veces decir ¿para qué más escuelas de arquitectura? ¿por qué si hay tantos arquitectos? bueno pero es que si nos dedicamos a hacer esto necesitamos más ¿no? o sea ojalá uno pudiese entrar en en esta mirada de lo comunitario de la capacidad que tiene el proyecto de transformación de la realidad de la posibilidad de de construir desde un discurso mucho más inclusivo creo que ocupaste varias veces la palabra ¿no? totalmente y este este último ejercicio esta exhibición fue muy interesante porque de verdad es de nuevo como creo que los niños lo que tienen es que tienen una capacidad de sorprenderse impresionante y creo que nosotros hemos perdido esa capacidad de sorprendernos y la idea de esta mirada activa es podernos sorprender o sea tener la capacidad de volvernos a sorprender y entonces cuando llegamos al lugar no solo yo con el equipo de la oficina nos sorprendimos y nos sorprendimos de decir bueno a ver no tenemos presupuesto y tenemos que encontrar el contenido en el contexto y eso también fue lo que hicimos para la Bienal de Venecia ¿qué podemos hacer con lo mínimo y con lo que tenemos aquí? ¿y cómo podemos observar detenidamente? y entonces al ver estos orificios y decir bueno ¿por qué están ahí? ¿qué nos dicen? asomarnos y empezar a ver la ciudad y empezarnos a sorprender que cuando empezamos a hacer más orificios la ciudad se metió en una de las paredes fue como ¡guau! ¿cómo está pasando esto? y empezamos a de repente más tiempo te quedabas evidentemente tu ojo empieza a adaptarse a la oscuridad y empezábamos a leer palabras que estaban como en los anuncios de atrás se empezaron a meter en esta pared y se empezaban a leer estos anuncios obviamente no no claramente pero sí podíamos ver las letras decíamos qué magia esto que podía no decir nada nos está diciendo todo nos está trayendo la ciudad pero además nosotros estamos logrando observar mucho más detalladamente a partir de cada orificio algo muy específico de la ciudad y a la vez se convertía en esta constelación y entonces otra vez lo macro lo micro el juego de escalas el juego de realidad y ficción estaba sucediendo creo que una película que a mí me marcó mucho es la película de Blow Up de Michelangelo Antonioni que es bellísima porque justo juega con esta idea de realidad y ficción no les voy a contar mucho la historia para que la puedan ver pero es un fotógrafo que hace un Blow Up cuando ve que sucede algo en un parque no sabe si hubo un asesinato o no pero y él como nunca creyendo y siempre pasaban estos mimos cuando él estaba caminando pasaban los mimos y él los veía con mucha extrañeza y al final la película es bellísima no quería contarles al final pero bueno lo único que quiero contar es que al final ve a los mimos jugando tenis en un campo y se acerca y por primera vez como que se acerca y se conecta con los mimos que los mimos a mí me fascinan igual porque esta gestualidad que construye espacio a partir de manos gestos también está haciendo espacio y nos está contando historias porque como arquitectos tenemos que saber contar historias al final los mimos él observa los mimos y después de todo lo que pasó en la trama de la película en esta idea de hacer Blow Up a sus imágenes de hacerlas crecerlas etcétera sale una bola de los mimos que están jugando tenis evidentemente no hay bola es una bola imaginaria pero se vuela la bola y entonces los mimos le dicen que si puede ir a recoger la pelota de tenis y él está en un momento entre creo no creo es real no es real y en el momento en que lo cree en el momento en que se se mete en el juego de los mimos ve la pelota la regresa y empieza a escuchar el sonido de la raqueta pegándole a la pelota de tenis entonces es lo que trato de decir aquí es que en el momento en que decidimos adentrarnos en este juego en este juego de la arquitectura pero en este juego de mirar activamente entonces empezamos a entender que lo ordinario se vuelve extraordinario lo invisible se vuelve visible y en donde realmente tenemos esta capacidad de transformar la realidad pero es fantástico porque mientras hablabas me recordé que en algún momento hablaste del readymade pero resulta que hay una diferencia total y ahí quizás está el cambio de siglo el readymade de Duchamp le habla al elite exacto tú no le estás hablando a ninguna elite y esta esta condición activa me parece que es el cambio porque horizontaliza democratiza la posibilidad de que esto se abra no le hablas a un público específico no no es una un discurso cultural sino que se transforma en cultura en la medida que se democratiza y se se horizontaliza y se comunica y se comparte o sea lo 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 potente creo yo de todo lo que has mostrado hoy día de lo que nos estás diciendo ahora con este ejemplo de Glova es como un llamado a construir esos espacios de diálogo entre entre las partes y que no son solamente cliente y arquitecto sino que también son los colores las formas los materiales las cosas que están por ahí desocupadas o sin uso o transformadas en desperdicio etcétera fantástico sí y creo que eso es gran parte de lo que siempre buscamos hacer en la oficina el encontrar por ejemplo hemos trabajado en muchos espacios en desuso como las estaciones del metro que es otro proyecto muy interesante que ahora ya no presenté pero que encontramos que no era uno sino eran 22 edificios que estaban semi abandonados y como podíamos darles completamente la vuelta y transformarlos en algo más y de nuevo están ahí esos edificios ya están ahí hay que querer verlos hay que querer verlos y hay que entender que entonces eso conecta teje teje redes teje la conexión del transporte público a partir de 21 edificios una red de redes que transformaría la Ciudad de México entonces creo que como bueno algo que pues sí como decirles la importancia de que podemos y como esto es para estudiantes pero también para ya los que salimos y estamos buscando en qué trabajar cómo trabajar cómo hacer cosas diferentes hay que hacerlas hay que hacerlas hay que inventarnos proyectos para mí cada cada investigación cada invitación a una revista o un proyecto es es un detonador de empezar a imaginarme otro proyecto que por ejemplo el metro era una idea de un proyecto urbano que tuviéramos que reciclar algo para una revista que tampoco nos pagaban pero esto se fue creciendo fue creciendo fue creciendo llegó a las autoridades llegó al jefe de gobierno hemos tratado al director del metro les ha fascinado el proyecto por temas burocráticos y políticos es muy complejo poderlo hacer pero no importa o sea el tema es que le ha llegado a mucha gente y y estos proyectos que parecen no ser muy trascendentes pueden trascender mucho si si ponemos como esta línea de creer y de hacerlo es que lo lo que decías tú recién de del bottom up desde abajo incluso desde los niños desde la gente desde los vecinos parece ser la mecánica ¿no? es lo hemos conversado con otros invitados del seminario esta semana es una una inversión de las lógicas porque desde arriba no está pasando nada estamos en un fin de ciclo la política se ha hiper burocratizado y y siempre estamos como topando con las mismas cosas cuando tú inviertes la lógica con la que estás trabajando en esta lógica desde abajo hacia arriba me parece que también aparece una manera de hacer que es distinta y que parte por las ganas de hacer las cosas antes que simplemente quedarse en en esta rueda de no poder hacer las cosas porque la burocracia no lo permite claro y y en ese sentido son todas estas situaciones y por eso las he hecho ahora estamos en en un país en México un país de oportunidades en donde además podemos ir y hacer algo en el espacio público a que tomar el espacio público y hacerlo quizás en otros países en Estados Unidos no es Zúrich no es Europa que sería muy difícil pero bueno aquí es un igual que ustedes en Latinoamérica también es un lugar de oportunidades que que si encontramos esos huecos ahí están y podemos hacerlo entonces si eso es parte de lo que todo el tiempo estoy buscando hacer me encanta muchas gracias Rosana pues gracias Germán gracias por la invitación porque tengo un montón de cosas que conversar contigo pues ya ya nos conoceremos en persona y podemos platicar mucho y espero que puedas venir también pronto a México si si yo en algún momento apenas se pueda me arranco pero me interesa mucho que conozcas el sur así que en algún momento poder contactar personalmente sería fantástico por supuesto muchas gracias por tu tiempo maravillosa la obra felicitaciones a todo tu equipo maravilloso ver cómo trabajas así en esa extensión y gracias 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 a todos por estar aquí bueno vamos a estar viéndote así que esto es sí exacto sigue adiós gracias gracias Gracias.